Mantente informado y visita nuestra cuenta de Twitter, arroba Escucha Diario, donde podrás encontrar notas destacadas y lo más reciente de nuestro canal. Avance de la vacunación en México Vamos a ver ahora vacunación. Como parte de la Estrategia Nacional de Vacunación, en las últimas 24 horas se han aplicado 669.025 dosis de vacunas contra COVID-19 y en todo el país se han aplicado 150.778.213 dosis. En el país se ha vacunado contra COVID-19 a 82.220.553 personas, que representan el 88% de la población mayor de 18 años. Continúa la vacunación para personas que no han podido inmunizarse, así como mujeres embarazadas a partir de los 18 años, jóvenes de entre 15 y 17 años, refuerzo para mayores de 60 años y personal de salud. Recuerda, no hay que bajar la guardia. La pandemia aún sigue activa y debemos seguir las medidas sanitarias, hacer uso correcto del cubrebocas, realizar el lavado frecuente de manos con agua y jabón y guardar la sana distancia. Seguiremos informando. Ya estás informado. No olvides darle like a este video, comparte y suscríbete a Escucha Diario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!